¿Qué tal jóvenes? Vamos a continuar aquí con el curso de trigonometría con el tema de ángulo trigonométrico, ¿ok? Vamos a ver unos cuantos ejercicios para que tú puedas reforzar y entender mejor este tema que estamos avanzando, ¿sí? Vamos a ver aquí el problema número uno. A ver, todos aquí. Mira, mira, ¿estás viendo, ah? Todos aquí. El problema número uno dice asocia usando, ¿qué? Flechitas, ¿eh? Ahí está. Como ya vimos en la parte teórica, ¿sí? Hay que recordar acá cuándo un ángulo es positivo, cuándo un ángulo es negativo, ¿ah? Entonces, ¿un ángulo cuándo era positivo? Cuando giraba en sentido antihorario, ¿ok? O sea, hacia la izquierda, ¿sí? ¿Y cuándo un ángulo era negativo? Cuando giraba en sentido horario, o sea, hacia la derecha. Ahí está, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá qué ángulos son positivos y qué ángulos son negativos. Empezamos con el primero. Ángulo positivo. Observamos aquí el ángulo alfa y el ángulo alfa, ¿hacia dónde está girando? Muy bien, ya te escuché hasta acá, ¿ve? Está girando en sentido horario, o sea, hacia la derecha. Por lo tanto, este ángulo alfa es negativo. Mira, a ver. Ahí está. Listo, lo asociamos. Facilito, ¿verdad? Pasamos el ángulo teta. Mira, a ver. El ángulo teta está girando en sentido antihorario. Por lo tanto, es correcto. Muy bien, positivo. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo pones atención? Listo. Pasamos al ángulo beta. El ángulo beta está girando en sentido horario. Mira, hacia la derecha. Por lo tanto, también es negativo. Ya está. Ok, entonces, vamos recordando, ángulo positivo antihorario, ángulo negativo horario. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 2. Observamos acá, dice. Calcula X. Ok. Me dan el siguiente grafiquito. Ahora, recordemos. A ver. Profe, profe, ¿cómo era? Listo. Ya me acordé. Para que yo pueda sumar dos ángulos, los ángulos tienen que estar en el mismo sentido. Es decir, en el sentido antihorario. A ver. Este ángulo que está acá, está girando justamente en el sentido antihorario. Lo dejo tal y como está. No le hago nada. Este ángulo que está acá, está girando en sentido horario. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Ya me lo dijiste. Cambiar el sentido. Listo. Ya lo cambié. Como ya cambié el sentido, entonces yo voy a colocar aquí el nuevo ángulo. Que sería menos 5 más X. Simplemente estoy cambiando los siglos. ¿Ok? Ahora sí, ve. La suma de ambos, voy a colocar acá. A ver. Mira, a ver. Voy a colocar acá. Ya te diste cuenta, ¿verdad? 4X menos 10. Ahí está. Menos 5. Menos 5. Más X. ¿A qué va a ser igual? Exacto. Muy bien. A 90 grados. Ahí está. Se ve que está muy atento, ¿ah? Está muy atento. Correcto. Tenemos una ecuación simple y sencilla. Tú ya estás en cuarto año. 4X más 6, ¿cuánto es? 5X. Correcto. Ahí está, ve. 5X. ¿A qué va a ser igual? Menos 10. Menos 5. ¿Cuánto es? Menos 15, ¿verdad? Pasa a sumar. 90 más 15. ¿Cuánto es? 105. 105. 90 más 15. ¿Cuánto vale X entonces? 105 entre 5, ¿cuánto es? ¿Ya dividiste? Listo. 21. 21. Profe, qué fácil, ¿ah? Una pregunta sencilla. Que tú lo puedes hacer y intentar. ¿Ok? Vamos a ir a ver a la pregunta número 3. Dice, calcula cuánto vale X en función ahora de alfa, beta y del ángulo delta. Ya está. Ahora, si observamos acá el dibujito, el ángulo X está en sentido antihorario. No le voy a hacer nada. Voy a observar los ángulos que están en sentido horario y le voy a cambiar, ¿ok? Lo vamos a cambiar, a ver. Alfa, sentido antihorario, lo dejo ahí. El ángulo teta, sentido horario, lo cambiamos, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Correcto. Ahí está. Sería entonces menos teta. Mira, ve. El ángulo beta, sentido horario, lo cambiamos, ¿verdad? Ahí está, ve. Sería entonces menos beta. Listo. Profe, qué fácil. Sencillito, ¿verdad? Entonces, si observamos acá, el ángulo X, ¿a qué va a ser igual? A la suma de cada ángulo más pequeñito. Pequeñito. Entonces, X, mira, ve, va a ser igual a alfa menos teta menos beta. ¿Eso es todo? Eso es todo, muchachos. ¿Por qué? Porque me están pidiendo justamente X en función de estos tres angunitos. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver acá. Pregunta número 4. Dice, calcula X si OC es una bisectriz. Profe, ¿qué era bisectriz? A ver, hazlo, ¿qué era bisectriz? ¿Ya te acordaste? Exacto. Una bisectriz es el rayo que aparta el ángulo por la mitad. Lo dijiste muy bien, por la mitad. Ahora, profe, entonces, simplemente vamos a igualar 30 menos 5X es igual a 3XX más 40. Ojo, eh, falta algo. Los ángulos tienen que estar en el mismo sentido. Sencillo, mira, eh. Antiorario. Qué fácil, profe. Entonces, este ángulo, ¿cuánto sería? Menos 30 más 5X, ¿o qué es lo mismo? Lo mismo, 5X menos 30. Ahí está. Recién ahí ya lo podemos igualar, ¿verdad? ¿Qué voy a colocar entonces? Que 5X menos 30, ¿a qué va a ser igual? Igual a 3X más 40. Y ya está. ¿Ok? Una ecuación que tú lo puedes hacer. Vas a restar, mira, ve, 2X. ¿A qué va a ser igual? A 70. ¿Cuánto vale X? 35. Profe, te regalaba. Qué fácil. Ya, no es que sea fácil, sino que tú eres muy inteligente. Tú eres muy capaz. Ahí está. Vamos ahora a la pregunta 5B. Y la última, ¿sí? Aquí para terminar. ¿Qué dice? Calcula teta si el ángulo A o B es agudo. Profe, ángulo agudo. Ahí se me agarró. A ver, vamos a pensar un poquito. Ángulo agudo. ¿Ya lo tienes? Menor que 90 grados. Entonces, este angulito que está acá, ve. Ahí estaba el dato que me dan. Este angulito me dice que es agudo. Por lo tanto, voy a colocar acá. Mira, ve. 10 más 2X tiene que ser menor que 90 grados. ¿Por qué me dice que es un ángulo agudo? ¿Verdad? Vas a restar. ¿Qué tendríamos? Que 2X es menor que 80 grados. X, entonces, es menor que 40 grados. Profe, ¿es la respuesta? No, no. Todavía no. Pérese, pérese. Todavía no. Ya, ya falta poco para que llegue su hora de almuerzo ya. Así que, aguántese un poquito. Aguántese un poquito. A ver acá. X dice que es menor que 40 grados. Ahora, hay otro dato importante. X toma su máximo valor. Como X es menor que 40, te pregunto, ¿cuánto vale X? Ya te escuché. 39. Muy bien. X vale 39, entonces. Ya está. X vale 39. ¿Ok? Ahora, a ver. Este ángulo teta, tengo que cambiarle el sentido. Le cambiamos, mira, a ver. Ahí está. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Sería ahora menos teta. Ya está. No me ha dado problema. ¿Ok? Ahora sí, la suma de ambos, ¿a qué va a ser igual? A 180. Correcto. Pero como ya sabemos que X vale 39, sería 2 por 39. ¿Cuánto es? Te multiplicaste. 78. Más 10. 88. Entonces, vamos a colocar, mira, a ver. 88 menos teta es igual a 180. Menos teta, ¿a qué va a ser igual? Si pasamos a restar, ¿cuánto es? 92. ¿Cuánto vale teta, entonces? Menos 92. Ahí está. Esa es la respuesta final. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier duda, ya saben, un mensajito que estamos para contestar. Nos vemos. No, 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 no